Que no lo tienes claro, sé que vienes y vas Dime si te marcharás, otro solo en haberme has venido Dime si te marcharás, dime si te marcharás Al lago a bañarte, a refrescar los calores Al lago a bañarte, a refrescar los calores Y ahora al mirar Y ahora al mirar Y te veo a ti Y te veo a ti Te veo a mí Te veo a mí Y al mirarme frente a la espeja Y al mirarme frente a la espeja Y al mirarme frente a la vez 11 de febrero de 1980 Cichando, creo que se está apagando el sol Avisando, llega arrasando a la plaza Perdido una vez más en la destreza de mi raza No es difícil improvisar Hay que sacarlos de la cabeza sin pensar Al instante sale impresionante Si no te fijas en hacer tonterías con el cuerpo Aquí emplazando el parque Lo hago así, colega, normal que tú estés en váteres Dándole a ese polvito blanco No, yo prefiero quedarme aquí sentado como si estuviese en un banco No era un banco sacando dinero Pero pienso ser pionero del rap, colega, soy sincero Aquí una vez dejos el reflejo del negocio de la fe Prillo en los ojos un viejo artesano que graba por placer Volviendo un nuevo amanecer le hace volver a ser niño Cuando busco mis deseos al escondite entre tus sueños Su ilusión brilla Viene el aroma de esencias urbanas Corazón su templo, mi alma mirada Estudia pergaminos antiguos cubiertos de polvo Devota a escritura como abudan fiel que jura ser salvo En cada arruga de su piel se ven más de 100 leyendas Esculpiras en los muros de tu barrio como ofrenda Mis ganas son... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!